Hola, aquí estamos nuevamente en el Rincón de los Cuentos y hoy tenemos un libro muy gracioso. ¿Cómo se llama la obra? Son chistes en actos. Una recopilación de Carlos Silveira y las ilustraciones de Miguel Repp. Y dicen algunas de ellas así. Primer acto, tiro a la calle una moneda de 25 centavos. Segundo acto, tiro a la calle una moneda de 25 centavos. Tercer acto, tiro a la calle una moneda de 50 centavos. ¿Cómo se llama la obra? Me saqué un peso de encima. Primer acto, una mujer rodeada de nada. Segundo acto, dos mujeres rodeadas de nada. Tercer acto, tres mujeres rodeadas de nada. ¿Cómo se llama la obra? Mujeres entrenadas. Primer acto, un hombre descalzo se pasea durante una semana por su casa. Segundo acto, un hombre descalzo se pasea durante tres semanas por su casa. Tercer acto, un hombre descalzo se pasea durante cinco semanas por su casa. ¿Cómo se llama la obra? Nueve semanas y medias. Primer acto, un león, un tigre y un leopardo escuchan un disco de Gardel. Segundo acto, un león, un tigre y un leopardo escuchan un disco de Troilo. Tercero acto, un león, un tigre y un leopardo escuchan un disco de Piazola. ¿Cómo se llama la obra? Tango feroz. Primer acto, un saquito de té solo en una isla. Segundo acto, un saquito de té solo en una isla. Tercer acto, un saquito de té solo en una isla. ¿Cómo se llama la obra? La isla del té solo. Primer acto, Chichita está en la ciudad de Viena y la expulsan. Segundo acto, al año siguiente, otra vez Chichita está en la ciudad de Viena y nuevamente la expulsan. Tercer acto, al año siguiente, otra vez Chichita está en la ciudad de Viena y la vuelven a expulsar. ¿Cómo se llama la obra? Sal, Chichita de Viena. ¿Cómo se llama la obra? Chistes en actos. Una recopilación de Carlos Silveira con ilustraciones de Miguel Rep. Ten la recopilación de Carlos Silveira con eso. Gracias.